El Colectivo de Mujeres de la Comuna 12 en América es una organización no formal constituida desde hace 10 años con el apoyo de la Secretaría de las Mujeres de la Administración. Nosotras pelamos por los derechos de las mujeres, tenemos una formación social y política, pero no solamente se queda el trabajo aquí en la comuna ni en el colectivo, sino que también hacemos trabajo con diferentes mujeres de la ciudad de Medellín. Nosotras tenemos una visión y es que en el 2025 seamos una organización mucho mayor, pero que además las mujeres de nuestra comuna tengan una formación y sepan que el colectivo existe, pero que además es un apoyo para las mujeres de nuestra comuna. El Colectivo de Mujeres en el año 2016 tomamos la decisión de hacer otro trabajo más de impacto, no solamente del trabajo por nuestros derechos, sino por el tema de la violencia en todos los espacios, especialmente con los niños, niñas y adolescentes de la comuna de las diferentes instituciones educativas. Ha sido una experiencia muy linda, es un tema o un trabajo de sensibilización. Todo ha sido con aporte nuestro, se han hecho trabajos manuales que cada una de las que integramos al colectivo lo construimos, como las libretas, souvenirs, llaveros, para entregarles a los niños. Queremos hacer una invitación cordial a todas las mujeres de nuestra comuna para que hagan parte del colectivo de mujeres. Somos convencidas de que tenemos que hacer una construcción colectiva con las diferentes miradas que tienen las mujeres de nuestra comuna. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Les damos también un agradecimiento muy especial a las diferentes organizaciones, tanto de nuestra comuna como de la administración municipal, por el apoyo que nos han dado en los diferentes talleres y con la labor que venimos desempeñando dentro de nuestra comuna y con otras mujeres a nivel de ciudad. Gracias.